Empecemos con alguien que ha tenido un real shock cultural. No como Cacho cuando vio a Lau Chulu comer su sándwich por toda la casa, ¿no? Que dijo, ¡Oh, Dios, por favor! ¿Por qué? ¡Qué asco! ¡Ay, que todo lleno de comida! ¡Ay, si fuera a mi casa y a mi cama, yo como en mi cama! No hay nada más rico que comer en la cama. Pero bueno, la que ha tenido este shock cultural ha sido Daisy Araujo. Daisy Araujo ha dejado su San Juan de Lurie, Washington, para venir a San Isidro. Ahora es vecina nuestra, la podemos encontrar corriendo acá a la vuelta en el Olivar de San Isidro, ¿no? Es cierto, vamos a la misma panadería a comprar el pan. Vamos al mismo Starbucks acá en Conquistadores, porque ahora es una vecina sanisidrina. Digan lo que digan, la critique quien la critique, porque ella con su plata pagó su depa y nadie le puede decir nada. Así que esta vez la acompañamos a conocer su nuevo barrio. Porque ella dice que ahora que está corriendo por el Olivar, realmente sí está haciendo deporte. Porque cuando estaba en San Juan de Lurie, Washington, ahí cuando corría, era para huir de los choros. ¡Ay, todo lo que voy a extrañar cuando me vaya para San Isidro! ¡No, usted no puede ser mi culantro fresco! ¡No, Caterita! ¡Ay, acá está el bocata! ¡Ay, mi Caterita! ¡No, allá no hay nada de esto! ¡No, de los hermanos! ¡No, te pueden decir! ¡Quieres de acá! San Juan de Lurie, Washington, está triste, porque pierde luego de 25 años a una... ...surrioba, no cambiaría de lares. Y ahora nos muestra el bruto de su calateo. ¡Gracias! ¡Gracias! ...las mañanas. Bueno, que acostumbrarme Dos, a dejar mis cosas Mi mercado, mi moto Mi gimnasio, no sé, de verdad Me va a chocar un montón, pero yo creo que Tengo que acostumbrarme Pero Daisy luego de endeudarse Con el banco por 30 años Quiere gozar de su nuevo Ryoba Aquí no tienen los puestos en la yeca No encuentra ropa de segundita Ni el pollo a precio de oferta Sino que el lugar es un poco más formalito Causándole admiración Que le abrieron los ojazos Cuando lateaba por el centro financiero De San Isidro Y ahora que se ha puesto de model Westing Yo también quisiera ir a entrenar un poco ¿No? O de repente a tomarme un café O a conseguir un sugar Ay, sería buen día Me encanta, tengo que ir a visitar Ojalá que me den canje ahí, ¿no? Mira, en San Juan Origancho Pucha, tenía que esperar una semana Para que pase un policía acá Estaba rodeada de puros policías O sea, bien segura Bien reguardada Eso es bueno La BD no paraba de mover Sus pechereques artificiales Y al son de sus caderas Siguió conociendo más lugares Como el Country Club Donde casi nos pegan No, allá yo consigo 20 céntimos El pan El pan A 20 céntimos A 15 céntimos todavía Acá costará ¿Cuántos están acá? Y luego le enseñamos otro hotel Igual de Carolina ¿Qué es esto? Esto es los delfines ¿Los delfines? ¿Pero qué? ¿Es una cevichería? ¿O qué? ¿Puedo comprar pescado ahí? No, esto es un hotel Ah, un hotel Pero ya una vez en el golf Daisy nos vino con el cuento Que su cuerpo Es resultado del deporte Sí, mamita Por eso que luego de alistarse Quiso pegarla de corredora Cargando tremendo peso A su andar En San Juan de mi gancho Así corría Pero de los choros Pero aquí Ay, es una maravilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!